Y después el fallo por supuesto que no me gusta y que me preocupa, pero me preocupa porque no se está teniendo en cuenta lo principal y es la coherencia con la que se viene gobernando desde el 19 de marzo del año pasado. La coherencia me refiero a la coherencia del gobierno nacional respecto de cuál es la prioridad en una pandemia. La prioridad en una pandemia es la salud y el discurso del presidente de la nación desde el 19 de marzo del año pasado hasta ahora siempre fue coherente respecto de la prioridad que se tiene. Se tiene en plena pandemia como prioridad el cuidado de la salud de los argentinos y de las argentinas.